Hola Speakuber, este video es para mostrarte como hago las aristas de los cubos grandes esto es para quizá ayudarles un poco a ustedes en mejorar ese paso ya tenemos un video de los centros en los cubos grandes y espero que les guste este video, gracias muy bien Speakuber, ahora vamos a aprender como hacer más rápido las aristas de los cubos grandes ya sea 5x5, 4x4, no, 6x6 y 7x7 tengan claro que esto de acá no es un tutorial de como armar el cubo 6x6 sino que es una continuación digamos que del video que tenemos de centros, de cubos grandes esto es de aristas y bueno básicamente voy a explicar como yo hago las aristas y algunos trucos en los que les pueda ayudar quizá para que ustedes bajen sus tiempos entonces ahora vamos a comenzar con el 5x5 definitivamente y voy a desarmar el cubo pero voy a armar los centros, no, para ver porque seguramente ya han visto el video de los centros, no porque tenemos un video explicando como hacer más rápido los centros y ese tipo de cosas entonces ahora vamos a hacer las aristas ok, entonces acá ahora vamos a ver, ya está desarmado todo solamente tenemos armados los centros acá hay algunos trucos que quizá les puedan ayudar a ustedes yo utilizo el método Free Slice que no es parecido al... en 4x4 vi un método que se llama reducción me parece es muy parecido pero con otras técnicas ok en 5x5 se utiliza Free Slice y en 6x6 también y en 7x7 también en los Bcubes es más conocido ese método entonces este... el método de que trata es hacer... las aristas por ejemplo yo tengo aquí esta arista con esta arista que completan una casi... una arista completa casi porque falta la del medio entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es siempre jugar así y así si no encuentran aquí la pieza giran el cubo y lo encuentran, lo van a encontrar aquí porque obviamente la mayoría de piezas están aquí o acá en el momento en el que ustedes vayan girando las piezas del cubo van a tener que ir viendo, o sea todo... no pueden perder tiempo en mirar cada pieza del cubo ok, entonces una ojeada rápido tienen que darle nada más así a la vista, no vemos por ejemplo el arista blanco azul y acá sí la vemos, ya la tenemos acá entonces ya tenemos esta, esta y esta entonces lo primero que hacemos, porque... ¿qué pasa? si esta yo la inserto primero para ponerla aquí sucede que la arista va a salir esta arista de acá, la que teníamos aquí va a salir pero entonces no queremos eso, ¿verdad? lo que nosotros queremos es... que... hacerlo todo más rápido definitivamente entonces lo que hacemos es poner primero esta y por último ponemos esta pieza de aquí, aquí para que se puedan unir estas tres piezas y ya tenemos una barra, ¿no? una arista completada y así tenemos que hacerla, ¿no? entonces este... yo recomiendo primero hacer todas las piezas, mandarlas a la capa de arriba y luego jugar con la capa de abajo, ¿no? o sea, con la capa de aquí abajo esta que tenemos acá entonces este... voy a seguir jugando quiero buscar esta pieza o las aristas que corresponden a esta pieza y ya encontré aquí esta que viene acá abajo entonces lo que hago es esta ponerla aquí para que esta arista que está hecha mandarla a la capa de arriba, ¿no? y ya, entonces ya completamos esta parte y ahora la arista azul-rojo, la que falta completar, ¿dónde está? si nos damos cuenta, no está acá y tampoco estaba abajo porque ustedes se acuerdan que venimos de haber revisado abajo entonces como no se encuentra abajo ni arriba debería estar acá en el medio, en esta parte de aquí entonces sí, nos damos cuenta que está aquí lo que hacemos cuando está atrás es proteger siempre la que está hecha entonces lo que hacemos es poner una que no está hecha acá, por ejemplo, atrás y reemplazarla, ¿no? por la que queremos acá entonces nosotros ya tenemos la que está hecha bien aquí y esta pieza que viene acá entonces lo que hacemos es colocarla simplemente y la insertamos, ¿no? ya tenemos otra pieza hecha de igual manera ya tenemos esta pieza de acá y esta de acá entonces ahora ya tenemos dos piezas armadas ahora tenemos que encontrar esta que es rojo-blanca bueno, rosado-blanca en este caso con rosado-blanco bueno, rosado-blanca y rosado-blanca es aquí entonces lo que hacemos es ponerla, esta pieza, aquí para que se pueda unir con esta ¿ok? entonces ya ustedes sabrán de que tenemos dos piezas hechas, dos aristas hechas en la capa de arriba eso quiere decir que todas las piezas que hagamos a partir de ahora o a partir de la primera arista que hicimos que era esta de acá todas las aristas que hagamos tienen que terminar en la capa de arriba ¿ok? ya vamos dos en la capa de arriba va a llegar la tercera y la cuarta entonces vamos a poner esta que estamos haciendo esta es la rosada-blanco rosado-blanco, esta atrás lo que hacemos es girar esta pieza de aquí todo esto, ponerlo aquí abajo para que esta cuando regrese quede hecha, ¿no? y esta si no sabían de este algoritmo se los voy a dictar ahora R U R' F R' F' R' eso hace que esta arista de acá vaya acá arriba y si está arriba vaya abajo, ¿ok? ya saben ustedes entonces ya tenemos otra vista hecha y ¿qué les dije? que tenemos que ponerlas todas las que están hechas ponerlas arriba entonces para ponerlas arriba tenemos que aprovechar en poner cualquier pieza que nos convenga aquí entonces en este caso nos conviene poner el azul naranja azul naranja nos conviene poner esta pieza aquí ¿verdad? para que se una y a la vez que la ponemos ahí la arista que estaba hecha o que hicimos aquí salió a la parte de arriba entonces ya tenemos protegidas una dos y tres ¿ok? y ahora es muy fácil decir qué pieza o sea si la pieza que va aquí está arriba porque solo tenemos una desarmada entonces es mucho más sencillo ya al principio cuesta porque todo está desarmado pero mientras más vayamos armando ya las posibilidades de que nos equivoquemos o demoremos en encontrar una pieza son menos, ¿no? entonces así vamos dándonos cuenta mejor en qué lugar están las piezas entonces si no está aquí debería estar acá entonces le damos el cubo y si nos encontramos que está aquí definitivamente entonces ¿qué hacemos? la colocamos ahí por ejemplo esta pieza viene aquí y lo que hacemos es colocarla ahí y listo entonces la unimos ya está hecha aquí y esta pieza yo no puedo subirla aquí ¿por qué? porque yo quiero que llegue donde están todas armadas pues ¿no? aquí y ya tengo todas armadas aquí todas, todas, todas tengo esta de aquí esta de aquí esta de aquí entonces ya no me importa la capa de abajo ya no me va a importar esta de acá la dejo totalmente abajo para que me concentre ahora sí en la parte de arriba y ya no voy a tener que girar el cubo para nada ¿no? porque todo está arriba este es uno de los trucos esto le va a ayudar a bajar sus tiempos si lo saben utilizar bien y esto se aplica para el 6x6 y para el 7x7 entonces ahora sí vamos a poder este hacerlo con más comodidad esta pieza por ejemplo verde blanca y viene aquí con verde blanca la coloco de manera correcta y ahora tenemos que poner esta verde blanca aquí y esta ahora aplicando el look a hair ¿no? ustedes ya saben que es look a hair que es anticipar vemos por ejemplo esta pieza de aquí que es azul o también podemos utilizar la roja la rosada amarilla que va aquí porque todo está arriba como les dije todo está arriba ahora tenemos esta de aquí con esta pieza que es rosada amarilla rosado amarillo si ustedes si hacemos esto va a quedar mal entonces lo que tenemos que hacer es aplicar el algoritmo que les enseñé hace un rato que es para voltear esta a esta y ponerla aquí y para eso les dije que era y listo ya la tienen volteada y podemos unir ya tenemos una ahora con esta tendremos dos en total tenemos cuatro abajo y dos aquí son seis bien y como les dije todo iba a ser muy fácil encontrar entonces tenemos esta pieza de aquí que viene aquí atrás lo que hacemos es o voltear esta arista bueno vamos a voltearlo pero vamos a esconder primero esta que está hecha lo vamos a esconder ok ya tenemos dos piezas que están hechas y vamos a voltear esta pieza aquí abajo para que esta de aquí atrás entre correctamente cuando volteemos la pieza ok utilizamos el mismo algoritmo ese algoritmo es muy muy usado entonces traemos esta pieza y ya la tenemos hecha ahora de la misma manera tenemos esta arista que es rosado bueno blanco digo naranja blanco que va aquí y tenemos que voltear esta arista de nuevo para que esta entre bien pero antes de eso tenemos que guardar la pieza que ya hicimos entonces ya tenemos tres y nos falta uno volteamos unimos y ya tenemos la última que sería entonces ya tenemos ahí cuatro acá arriba y cuatro abajo cuando ya tenemos cuatro arriba y cuatro abajo lo que hacemos es unir los centros ya de ahí no nos sirve mucho tener los centros desfasados de hecho uno no nos sirve para nada entonces ahora sí son las últimas cuatro aristas aquí lo que podemos hacer son muy pocas opciones ya tenemos muy pocas opciones pero el algoritmo que les enseñé hace un rato nos sigue sirviendo podemos utilizar esta pieza de aquí acá ya es más que todo intuición de ustedes con el algoritmo que les enseñé hace un rato pueden hacer y armar el cubo a partir de aquí si ustedes saben armar el 5x5 definitivamente tienen que armar el 5x5 entonces esta parte de aquí la pueden hacer a su manera pero si no quieren hacerla de su manera y mejorar sus tiempos aplican lo que yo les digo que es el algoritmo que ya les enseñé hace un rato entonces como les había comentado esta pieza que está aquí atrás tenemos que ponerla aquí esto voltearlo con el algoritmo que les enseñé y regresar ok ya tenemos una solamente nos faltan 3 hay un algoritmo por ejemplo acá tenemos por ejemplo estas 3 que están desarmadas esta no es compatible con esta ni con esta porque son de diferentes color acá arriba y diferente color aquí abajo de igual manera aquí ninguna con cuerda o sea estas dos sí pero no son de la misma de la misma pieza ni de igual manera aquí ninguna son de la misma pieza entonces cuando esto sucede y no es nada armado lo que tenemos que hacer es nosotros en la vista o sea aquí abajo aquí arriba y aquí atrás no tenemos que tener una pieza armada o una lista que está armada por ejemplo no puedo tener esto así porque esto está abajo ¿verdad? tampoco esto así porque esto está aquí al frente esto que está armado me refiero entonces tenemos que tener ninguna que esté hecha y lo que hacemos es hacer la del medio giramos hacia arriba U2 y hacia abajo de nuevo la del medio entonces ya tenemos ahora sí al menos algo armado ¿verdad? esto es compatible y con esto y esto podemos aplicar lo que les enseñé y ahora sí por último nos faltan dos aristas solamente y para eso también ya tenemos un video tenemos un video explicando todos los casos de las de los últimos dos aristas de 5x5 esto también les ayuda para 6x6 y 7x7 ok y bueno en este caso es el que es parecido al de ajedrez pero no es enfrentado totalmente porque hay un caso que es así y esto de acá viene aquí y esto de acá ok entonces ahora solo faltaría la del 6x7 y 7x7 pero esto va a ser un poco más rápido porque es la misma técnica ¿no? acá tenemos que poner todas las aristas que hacemos ponerlas en la capa de abajo y todas las aristas que hacemos en la capa de abajo y en la capa de arriba así ordenadamente ¿no? igual manera en el 7x7 y este voy a explicarlo en el 6x6 también y ya en el 7x7 ustedes ya van a darse cuenta cómo es que tienen que hacerlo ok voy a desarmar el 6x6 ok entonces como es un 6x6 y les había comentado es lo mismo que el 5x5 que vimos pero quizá los colores de aquí no les ayudaron mucho lamentó por eso pero acá lo vamos a hacer un poco mejor pero definitivamente es la idea ¿no? la idea es hacer las aristas ponerlas todas en una sola capa girar el cubo y ya no preocuparnos por la capa de abajo vamos a hacer algo simple ¿ok? utilizaremos amarillo azul amarillo azul ok lo mismo de siempre lo mismo de siempre la primera arista cuando la primera arista ya encuentran y la hacen todas las piezas que ustedes saben tienen que ser enviadas hacia arriba ok entonces yo hago esta que es naranja amarillo naranja amarillo su centro aquí está naranja amarillo encontré acá está naranja amarillo también la puedo poner aquí y ahora para la última lista de naranja amarillo donde está no está aquí ni arriba ni acá arriba ni aquí entonces debe estar abajo si o si entonces yo tengo esta aquí aquí pero como ustedes se dan cuenta la pieza que está aquí abajo está hecha está abajo como les dije no puedo cambiar la pieza que he hecho ahorita arriba sino a la abajo entonces sigamos giramos y lo que hacemos es encontrar esta por ejemplo arista naranja verde ponerla aquí ya la tenemos y ahora esta que está aquí naranja verde va aquí entonces ¿qué hacemos? volteamos la arista como les enseñé en el 5x5 y listo ya tenemos tres ahora falta solamente esta de acá con esta de acá y estas dos con esta de aquí ¿qué hacemos? para ya desocuparnos de esta que ya está hecha lo que hacemos es intercambiar esto por esto de esta manera y ahora solo faltaría esta pieza de acá ponerla aquí para poder voltear porque lo que pasa es que si nosotros ponemos esta queda todo volteado pero si nosotros ponemos esta a los lados y esta la volteamos ya todo quedaría bien ya está quedó bien y ahora solo faltaría la última arista nada más que en este caso va a ser esta rojo-blanco con esta rojo-blanco ya tenemos todo esto acá hecho entonces ahora sí giramos el cubo y ponemos esta pieza de acá para que se una con estas dos y esta de acá que se una con sus compañeros ahora veamos esta de acá que es azul-blanco que se va a unir con este azul-blanco y a la vez se va a unir con este otro azul-blanco listo y ahora este azul-blanco con este azul-blanco para terminar ok y ahora tenemos esta de acá con esta de acá se dan cuenta que es un poco más sencillo ubicar las piezas después al principio se sufre pero después es mucho mejor ok entonces ahora tenemos esta pieza de aquí rojo-verde con rojo-verde unimos volteamos unimos y tenemos ahora solo faltan dos esta pieza de acá se une con esta y este amarillo-rojo se une con esta de acá entonces sería aquí abajo lo ponemos y ahora este amarillo-rojo lo colocamos aquí para que se una también ahora solo nos faltaría una que se va a unir aquí o sea va a reemplazar a esta que está hecha y con esto ya terminamos las ocho aristas ahora solo falta yo les recomiendo aquí en 6x6 en el 6x6 tengo suerte ya porque se me ha armado esta con esta y estas dos pero en el 6x6 normalmente no viene así armado lo que hacemos aquí es cuando lo dividimos esto de acá es como si fueran los centros de un 5x5 son dos 5x5 juntos digamos estos hacen estos dos primeros y luego estos dos primeros estos dos después entonces voy a hacer primero estas dos y luego estas dos ok entonces voy a completar porque acá ya están hechos estas dos y estas dos entonces ahora voy a completar estas dos y estas dos para hacer esto es recomendable que ustedes vean el video de las aristas bueno para las del medido no es necesario podemos hacerlas con un simple unir esta con esta voltear la arista y regresar y esta ya tenemos hecho estos dos estas dos estas dos y estas dos ok entonces ahora si utilizamos lo del 5x5 lo que vimos hace rato eso lo utilizamos podemos hacer esto esta pieza ponerla acá voltear esto para que quede acá arriba y cuando regresemos quede armado esto ven que eso de voltear y hacer todo esto es muy útil entonces ahora tenemos esta pieza de acá estos tres con esta que está aquí giro todo porque acá se puede girar todo porque los centros están armados tengo total libertad de girar porque los centros están armados entonces ahora lo que hago es para armar esto de acá si lo hago así nomás y quiero reemplazarlo con algo de arriba no va a haber nada porque todo está armado entonces lo que hago yo es reemplazar por un momento solamente esta que está mal esto de acá lo saco acá arriba uno de estos centros y por último uno todo verdad ahora ya tengo todo armado pero no me fue falta la paridad esta paridad también les enseñé en el video de 5x5 y traten como si fuera un 5x5 esto 1 2 esto grande porque es un 6x3 y 3 ok sería esto así la paridad ustedes deben se dar a más el 6x6 definitivamente y esta ya tenemos armado las aristas del 6x6 esto mismo se aplica para el 7x7 así que no voy a hacerle el 7x7 en estos momentos pero espero que les haya gustado y les haya ayudado un poco muchas gracias y bueno Spikyber espero que te haya gustado este video si te ha gustado el video no olvides dejar tu like compartirlo con tus amigos suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video y nos vemos un próximo video